Hola, ¿qué tal? ¿Me mueres? Gracias. ¡Hostias! Vaya, mi amigo el corruptor. Mi amigo el corruptor. Y a mi amigo el corruptor se le suman aquí pues todos los que están liándola. Estos son pocos. Vale, voy a llamar al... Voy a llamar alastado para que venga aquí a echarle una mano. Y... Pues mira, si puedo echarle a correr y pasarle todos vosotros, voy a hacerlo. No dudéis que voy a hacerlo. Parece que me han perdido de vista. Bueno, pues no. Me habían perdido de vista y de repente se han venido todos directos a donde yo estaba. ¿Esto lo hacéis a propósito o cómo funciona esto? ¡Uf! A ver. Sí, síguenos meando. De hecho, lo tengo encima. No sé cómo no me ha visto. Tío, pues... Pues sí, sí me ha visto. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Si lo pierdo de vista y me está buscando justo donde yo estoy... Tócatelo vuelvo, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos. Vale. Otra vez los he perdido de vista. Por favor, ¿me dejáis en paz? ¿Al menos unos segundos? Rápido, rápido, rápido. Rápido. Vale, mi higiene ha muerto. Este muerto. Este muerto. Me he llevado unos cuantos por delante. Me han olvidado de mí. Vale. El corruptor. Márcame el ruta. Márcame el ruta del corruptor y después tenemos uno aquí abajo. uno aquí abajo al que voy a matar. Este es el de ahí. Sí, sí. Meridian volverá a ser vuestra, pero antes... Yo me voy a ventilar a este de ahí. Vale, solo queda el corruptor. No sé. El lanzaranadas, el lanzapinchos... A ver, vamos a intentar sacarle el lanzaranadas y el lanzapinchos, ¿no? Vale, componente eliminado. Vale, a este voy a tener que matarlo porque es que está en medio del camino. Vamos a matar sí o sí. Ojo. Márcamelo, márcamelo. Mira, o no, o me piro, ¿eh? Pilla, 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 pilla. Llego otra vez aquí. Vale, joder, aquí había que saltar y ya está, tío. Me podría haber ido antes, ¿eh? Me podría haber ido antes, pero bueno, lo he hecho... Digamos, legal, ¿no? Una explosión. Una explosión, sí, creo que de este me voy a olvidar. Sí, si no tengo objetivo de matarlo, creo que voy a pasar bastante de matarlo. Recuperarme a la salud, por si acaso. Aquí hay más restos antiguos, pilla todo. Y nos vamos, nos vamos a las ruinas. Otra explosión. Sí, otra explosión. Explosiones buenas no son, ¿eh? ¿Alguna máquina nueva? ¿Qué? ¿Dónde vas? Portador de muerte. Ya veis que tiene bastantes partes, tiene una torreta. A ver, la torreta, claro, sería quitarlas todas, desengancharlas todas. Mata a los sectarios y al portador de muerte. Y supongo que a los vejías. Vale, pero lo más normal sería atacar primero a... Voy a prepararme flechas. Lo más normal sería atacar primero a... a los sectarios y quitarme todos los sectarios al medio. Voy a prepararme, voy a cargarme de todo. Voy a hacer también bombas. Y uno allí viéndome, por favor, que deje de verme. El vigía, por favor, que el vigía deje de verme. Este se va a poner muy pesado. Ha salido de ruta, ha salido de ruta el vigía. Ha salido de ruta para buscar. Cuidado por ahí, tendrá que bajar por este lado, cuando baje por este lado lo mataré. No, y ya está, tío. Todo lo sé que te vas a desviar de tu camino, ¿eh? Venga acá. Viste ahí, viste ahí. Venga acá, venga. ¿Va a dar la vuelta? No, no, va a bajar por aquí para volver a su ruta, ¿no? Bueno, pues igual a tu ruta no vuelves. Igual a tu ruta no vuelves. Vale, ¿cuál puede ser el problema que vean al ver? Eso. Este de aquí va a morir. No tires el cabal, ¿eh? Sí, déjame llevar los suministros. Voy a llevar los suministros. Blanca como un hueso. Vale, eso no se lo diría. Vale, estoy viendo. Hay uno ya al fondo, hay otra vigía y este ha visto el cadáver. A uno de los nuestros. Hablan del vigía como uno de los nuestros. Está alerta, pero no mucho, no mucho, no mucho. Voy a esperar a que se le pase el tiempo y a ver a dónde va. Podría intentar matarla, pero como nosotros también está ahí... No, nosotros estamos viendo ahora. ¿Puedo subir? No, 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 no sube, no sube. Vale. Bajamos rápidamente. Solo hay uno por allí, ¿eh? Hay uno y un vigía. Lo que pasa es que no sé, el portador de muerte está activo, ¿no? Es decir, que si yo mato al tío que hay ahí delante, pues evidentemente va a alertar. Hay uno por allí. Vale. Voy a llamar a este. Vale. Y en principio el cadáver queda aquí oculto. Voy a llamar a este. Hombre, no sé si puntos de ides. Lo que está claro es que yo creo que lo primero sería quitar las torretas. Mira, he matado todos los que había aquí, solo queda el de allí arriba. Vale, queda ese de allí arriba que ya no queda. A ver este de aquí si lo traigo y lo mato también. Y en principio le daría el vigía aquel. Yo no sé si este me va a ver si yo me cuelo por aquí atrás. A ver, quiero marcar al vigía. Rastro al vigía ese de ahí. Vale. Vale. Voy a meterme por aquí atrás a ver si hay más. Ah. ¿Me he visto? Sí, me he visto. Pues sí, parece que tiene ojos en la nunca. igual que parece que tiene ojos en la nunca. Parece que no voy a pillar esto. hay que ir disparándole en las torretas, tío. se ha girado, se ha girado. oponente eliminado. que me mata, que me mata, que me mata. Salud, salud, salud. Hay que alejarse, hay que alejarse y hay que empezar a... Hay que subirlo por aquí arriba. Subirlo por aquí. Está a mitad de vida, ¿eh? Parece. La mitad de vida parece y yo no le he hecho casi nada. Simplemente le he quitado las torretas. A ver. Vamos, tío. Tío, si esto es para quitar las torretas, ¿por qué no estoy consiguiéndolo? No me jodas, tío. ¿Qué? ¿Qué dices, tío? ¿Para qué me estoy cubriendo, entonces? ¿Para qué está esa cobertura que me va a matar igualmente? Vaya taza. Ataca a la máquina repetidamente con daño eléctrico para exponer los puntos débiles del estabilizador. Vale, pero ¿y ahora qué voy a tener que hacer esto desde cero? Pues menuda mierda, tío. Pues menuda mierda. Pero así te lo digo, Menuda mierda. Pues menuda, menuda mierda. Debe de ser un portador de muerte de los que decía Olin. El nombre le pega. No podré entrar en la torre a menos que destruya esa cosa. Menuda liada, tío. Así, por la cara. Cuando ya no quedaban enemigos, cuando lo teníamos ya todo listo. ¿Este qué recorrido lo está siguiendo, tío? Este está haciendo un poco lo que le da la gana. Voy a esperar a que se vaya este porque estoy viendo que lo iba a matar, iba a venir el vigía y lo íbamos a tener. Ahora este se va, viene el vigía, yo voy a aprovechar para agarrar a mi vigía. No te digo más. Quería acercarlo un poco más para que no me veas. Bueno. está aquí en medio alerta. Uno de los nuestros, nada. Porque esto es tan muertísimo. no. Aquí. Voy avanzando poco a poco. Hostias. Vale, tenía que hacerme así, eh. Tenía que hacerme así porque si no, me iba a ver. ¿Qué? Tío. Tío, pero... ¿Pero que no me estoy dando? ¿Este? Madre mía, madre mía, el portador de muerte este, eh. Mata a este, mata a este. Mata a este y vámonos. 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 Uf. Me voy, me voy, me voy, me voy. No, hasta aquí no llega, hasta aquí no llega, hasta aquí no llega. Ojalá es que hasta aquí no llega. Uf. La cosa es, ¿puedo recuperar salud de alguna forma? No, a mí que no. Vale. Vale, me voy. Componente eliminado. No sé qué componente eliminado, pero bueno. Voy a esperar a que se le quita la alerta, porque es que voy muy tocado de vida, tío. Y creo que ahora mismo lo mejor es eso. Esperad. Sí, sí, sí. Estoy pegando ahí con buenos disparos. A ver, las torretas. Torreta de cañón de repetición. Ah, no tienen debilidad a que las arranque. No puedo arrancar. No puedo arrancar las torretas, es claro. No sé por qué estoy haciendo eso. A el... ¿No? A el medio, sí. A el medio, sí. Conductos de calor. Voy a alejarme, voy a alejarme, pero vale, vale, vale. Entiendo, entiendo, entiendo cómo funciona, entiendo cómo funciona. Oh, yo creo que lo mejor para matar al portador de muerte este es meterse aquí, ¿eh? Y no te puede disparar. Es que después te pones en una cobertura y te mata igual. Vale, 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 vale. Sí, sí, eso lo he hecho daño. Mira, ahora va a entrar. Voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. No cuela, no cuela lo de la montura, no cuela. Se ha intentado, pero... Vale, vale, doscientos ochenta y tres, eh, componente eliminado. Está a punto de caer, está a punto de caer. Vale, esperamos, 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 esperamos. Oh, estaba disparando. ahí está. Y para su casa. Lo conseguí. Sí, lo conseguiste. Uf. Sí, bueno, primero vamos a saquear el portador de muerte este. Uf, que nos va a dar aquí, mira, 42% de daño, 48% de manejo, 30% de resistencia al frío, 206 esquirlas en metal, vale, 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 vale. Vamos a dar aquí. Muy buenas cosas. Y vamos a ver el foco, a ver qué contiene. ¿Qué es esto? La entidad vive INAFECTABLE, INAFECTABLE, INAFECTABLE. ¿Qué ha sido eso? ¿Hades? ¡Eh! Forastero Misterioso, ¿has visto eso? No respondes, ¿eh? No imaginaba. Todo esto es cada vez más raro, y le voy a... Sí, la verdad que muy normal no es. Muy normal, muy normal. Bueno, estoy cogiendo por aquí cositas, mira, este ha llevado una poción. Este ha llevado una poción que evidentemente me voy a llevar a alta mancia. Y ahora... Vale, hay que investigar los escombros. Veníse por aquí. Sí, puedo pasar por aquí. Ojo. Ojo. ¿Pero mirá este? Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobek. Por favor, entre. Ojo. Este sí funcionaba. Esta puerta con reconocimiento facial. Doctora Sobek. Elizabeth. Este nombre. Ojo. Doctora Sobek llega 355.510 días tarde a su reunión con el señor Faro. Reunión con el señor Faro. Espera. 350.000. Eso fue hace siglos. ¿Qué está pasando? Sí, 350.000 fue hace siglos. De hecho, 350.000. A 365 días al año, pues más o menos, son unos años. Más o menos, aprox. Estoy pasando por aquí muy rápido, no estoy mirando con el foco, ni estoy mirando nada, porque al principio los coleccionables no suelen estar escondidos. se solucionan hoy. Con más de 25.000 empleados humanos en países y propiedades corporativas de todo el mundo, Faro guía al mundo en todos los sectores de tecnología autosostenible y automática. Desde revolucionarios productos de consumo doméstico como el foco, hasta los robots pacificadores de la serie Charry que evitan los derramamientos de sangre en zonas conflictivas, Faro se compromete a garantizar un futuro más saludable, brillante, seguro y muy sorprendente. Faro Automated Solutions hay una solución elegante para los problemas de la vida. Fueron los que crearon el foco. El foco era para uso doméstico, eh. Son más que una tribu. ¿Qué era este lugar? Son más que una tribu, dices. A ver, biografía. Sí, mira, pero aquí hemos cogido ahora un montón de cosas, eh. Biografía. Nacida el 11 de marzo de 2020. No sé si es la fecha de serie del juego, quizás. Científica, ingeniería y experta en robótica. Se considera una de las grandes mentes del siglo XXI. No sé qué. En el 2040 se ha puesto de científica jefe a los 22 años, joder. Mira, liderando a FAS en la vanguardia de su campo. En 2048 se dimitió repentinamente de FAS, criticando el paso de la empresa a las tecnologías militares automatizadas. En 2049 fundó Miriam Technologies, una compañía dedicada a la robótica de vida positiva y otras tecnologías. Desde entonces, Miriam es uno de los principales fabricantes mundiales de robots ecológicos y ha ganado numerosos premios y galardones, incluido el premio Nobel de Física en 2053 y el premio Rachel Carson de progreso medioambiental en 2056. Mira, aquí es la biografía de Ted Faro, este nacido en 2013, 24 de diciembre, joder, vaya fecha. Mira, va a verlo todo de FAS, ¿no? Fundador de Faro Automated Solos. Esa misma compañía en la que trabajaba Elizabeth. Sí. Sí, 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 sí. Vale, pues aquí hubo que haber un conflicto entre Elizabeth Sobe, madre de Aloy, y Ted Faro, fundador de Faro Automated Solutions. Porque este quiso tirar por el lado militar, la madre no le hizo gracia y fundó su propia empresa de robots ecológicos. Vale. El éxito de FAS ha convertido al señor Faro en el empresario más célebre del mundo, uno de los oradores más demandados y una voz importante de la política, la cultura y las relaciones internacionales. Mira, ves, ahí lo dice. Al final de esa década FAS abrió una rama de defensa militar y dominaba el mercado mundial de plataformas militares automatizadas en 2053. Vale. Historia de FAS. Bueno, eh... Sí, bueno. El hombre que salvó el mundo fue la erupción de FAS como contratista militar al final de los 40 lo que consolidó su estatus como la corporación más rica del mundo. Una capitalización de mercado récord de más de 23 billones de dólares. Ahí, ahí tenemos todo, todo. Vale. Definición de corporación. A ver, bueno que es una corporación, ¿no? Y el registro de recepción. 7 de julio del 2064. Voy a leer lo último así por encima. No sé. Estaba leyendo a ver si decía algo de... Algo importante. No, no. Algo importante en plan de... que es lo que pasó, ¿no? Porque estamos... Está claro que esto es en el futuro. Está claro que aquí hubo un accidente o... una catástrofe, un apocalipsis, algo ocurrió con las máquinas. Eh... No sé, se formaron tribus, ¿no? O como que el mundo volvió a empezar. Era una corporación. Un grupo de personas parecido a una tribu que creaba máquinas. Sí, continúa. He subido unos archivos de datos a tu foco. Te ayudarán a entenderlo. Sí, sí, los he visto. El aire... No huele a nada, ni siquiera a muerte. No es normal. Otro derrumbe. Pero puedo cruzarlo. Pero aquí hay algo. Una queja. A ver. Eh... De J. Frielkin para recepción. Recepción, si es que es tu verdadero nombre. ¿Quieres saber qué programa la reunión de los Indomalasios junto a la de Fresh Grounds? Indomalasios. ¿Cómo los Indomalasios? ¿Son gente de la India con gente de Malasia? ¿Se unieron la India y Malasia? Pues yo, el vicepresidente el vicepresidente señor de ventas quiere saber por qué. Después de ese pequeño incidente del tiro de pelo ambos bandos han aumentado su puja un 40%. Te lo explicaré porque según realmente a tu cerebro ni el recepcionista le hace falta. A esos dos bandos se están luchando. ¿Y qué vendemos? Eso es. Máquinas de combate. Queremos que sea. Para que intente enfrentarse a la gente de sí con qué. Eso es. Máquinas de combate. Por las que nos pagan mucho dinero. Te sugiero que vuelvas a servir café con una sonrisa vacía y me dejes hacer mi trabajo. Mucho más complicado. Vale, esto es un... ¿Para recepción? ¿Qué es recepción? Parece que era algo ya robótico que estaba completamente automatizado. Que no era una persona física. Vale. La reunión de los signos malasios. Vale, parece que había una guerra entre la India y Malasia. Entre India y Malasia había una guerra. Y esta gente esta gente de FAS estaba mantiendo máquinas de combate. ¡Suscríbete al canal!